Nunca falta algo que pase en la carretera, aquí andamos con las plebes ¿Dónde está la Osiri? Nada, 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 grave todo, ya lo resolvimos, gracias a Dios ¿Qué, Miyuki, que nos pase algo? Lo bueno que ya la Osiri ya lo trae bien entrenado el grill No traemos cono de precaución y pusieron mi maleta Ahorita si se la llevan, me voy a quedar sin nada Granizo en Culiacán Con razón, no se ve nada, no manches Granizo en Culiacán Qué cura ¿Ya no ha caído otro? Pues se oye un poquito La neta que excelente servicio aquí porque el clima está pasadito delante ¿Quién es el arroyo, pues? Lloviendo, luego aquí el agua a sus pies, mírame Veale, casi no va a comer nada, lejos Desde el viernes no había comido nada de su trabajo Ya no va a comer nada, buen día la科 Aquí la ola y las que se ve Juan Ya no va a comer nada de su